Saludos a todos ustedes, amados hermanos del canal Aprenda Alabanzas. Hoy vamos a enseñar un canto muy bonito que se llama La Mañana Gloriosa, el cual es un himno muy conocido en las iglesias de América Latina. Es un coro, es un coro tipo corrido, tipo cumbia, que nos recuerda, mis hermanos, que nosotros, todo lo que hacemos en esta tierra, todo lo que nosotros caminamos, todo lo que nosotros hacemos mientras estamos vivos, es para una simple cosa y para una simple razón, sino que nosotros debemos estar constantemente esperando la segunda venida de nuestro Señor, aquella que Él ha prometido en su Santa Escritura y que seguramente Él cumplirá. No sabemos ni el día, no sabemos ni la hora, ni siquiera aún los ángeles del cielo, sino solamente el Padre conoce esta hora en la cual nosotros hemos de entrar a la presencia del Señor, cuando Él regrese, cuando Él venga a buscar a sus santos. No sabemos también, este canto lo describe a través de una metáfora, como una mañana, como una mañana soleada, como una mañana bonita, como una mañana hermosa, aunque realmente no sabemos si será de día o si será de noche, este canto lo plantea como una metáfora de que es un nuevo amanecer, de que es un nuevo comienzo, de que será un nuevo día, una nueva era para todos los que hemos vivido la fe, para todos los que hemos muerto incluso en la fe, y para todos los que hemos testificado a Jesucristo nuestro Salvador, como cristianos fieles y verdaderos de acuerdo a su palabra. Así que, para entonar este canto, mis hermanos, utilizaremos los tonos de Do, Sol, Fa. Como he mencionado hace un momento, este canto es un canto estilo corrido, estilo cumbia, que tú lo puedes tocar más o menos así, esta es mi forma favorita de tocarlo. Que es un ritmo como entrecorrido y cumbia, por ahí, como tú gustes tocarlo. Así que, saca tu guitarra y fija tu vista de este lado de la pantalla, porque ahí te estaré presentando los tonos y la letra de canto, para que a medida que lo vayamos tocando juntos, también lo vayamos aprendiendo juntos. También no te olvides de suscribirte a este canal llamado Aprenda Alabanzas, déjanos tu pulgar arriba, porque eso nos ayudaría muchísimo. Comparte este video con algún hermano que crees que sea una bendición para su vida, y coméntanos también qué canto, qué alabanza te gustaría que entonáramos y enseñáramos en alguna próxima emisión. También, no te olvides de descargar la letra y los acuerdos de canto, aquí mismo, en la descripción de este video. Así que, vamos a tocar juntos y vamos a aprender juntos esta alabanza muy bonita, que dice así, La Mañana Gloriosa. La Mañana Gloriosa. No habrá necesidad que la luz se restauró, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador, esperamos la mañana Gloriosa, para dar la bienvenida al Dios Amor, donde todo será color de rosa, en la santa travesía del Señor. No habrá necesidad que la luz se restauró, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor. No habrá necesidad que la luz se restauró, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, a ti tanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el consolador, para siempre será el consolador. Gracias.